Este clip para mí es el mejor clip de Sion, boludo. ¿Qué dicen que gana, gente? ¿Qué onda, Juli? ¿Todo bien? ¿Alguien me saluda ahí también? No leí. Uy, el camión de Coca-Cola. El sponsor. El sponsor de Coca-Cola. Gente, todo extra para decirle que ahora me sponsorea Coca-Cola, chavales. Nada, Coca-Cola, muchísimas gracias por confiar en mí. Es buenísimo. Amigo Pepsi, re hate. Te repasó por arriba. Encima, encima nos piso a la mierda el otro. Chavales, nada, Coca-Cola. No, pero aparte la musiquita, boludo. El sponsor de Coca-Cola, gente, todo extra para decirle que ahora me sponsorea Coca-Cola, chavales. Nada, Coca-Cola, muchísimas gracias por confiar en mí. Pero aparte nos piso, nos piso a la mierda. Eh, pero pará, pará, boludo, el de Coca-Cola estaba re enfierrado, boludo, el chófer de Coca-Cola. Peló, peló fierro, boludo. Eso, mierda, lo raro, chavales. Amigo Pepsi, re hate, te repasó por arriba. Pero amigo, es que es excelente, boludo, tipo. La muerte de Pepsi, boludo. El cartel, boludo, ahí en primer pleno. Tapando, tapando el de Coca-Cola, viste, tipo, pisando el ojo, matando uno de Coca-Cola. Ah, y sí, la Pepsi siempre va a ser mejor que la Coca. Muy, muy realista el clip, muy bueno, boludo. Eu, eu, eu. No sé por qué se me vino a la cabeza. Pásenme el clip que queda de Rommel re duro, pero el completo, hermano. Miren, miren, miren. Si no hace falta ir ahí. No te gana. No te gana. No, no, pero es excelente, boludo. Que tarado, le puse una bala a tincho, boludo. Amigo, pero no, no, mirá como cayó, hermano. Mirá esto, boludo. Es lo que hiciste, pero todo. Es que cayó re tinto, boludo. Pero amigo, mira esto. Amigo, que es que es re duro, boludo. Encima, como lo mire, amigo. Es que, ¿por qué el que filma no hace nada? No, el de Rommel hoy que se mordió, boludo. Es que sí, creo. Eu. Ah, fue una banda ese. Yo no entendí nada, boludo, a ver. Es que estaba supervivido, no entendí nada, ¿no? Igual. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. A ver. El da un S. No, ay, me mordí. Amigos, un montón. No, ay, me mordí. No, ay, me mordí, brother. Ay, te dolió. Amigos, mirale. Cuéntame la cara, boludo. Los ojos re brillosos al tofalopero. Oh, este día se me suscribieron 400 personas, boludo. Sí, yo me recalenté. Ya me estoy enlojando. Joaquín Guzmán, gracias por esa suscripción, amigo. No, no, me los voy a coger, ¿eh? No, poste. A mí a cualquier potencia, boludo. ¿Qué está pasando? Re fuerte. Vale, en Tomás, muchas gracias por ese subo, amigo. ¡Para con el subo, apagólico! ¿Qué es que haga, boludo? Me están ayudando, boludo. No, me estoy re enojando, brother, ¿eh? Pero, Lolu, muchas gracias por ganar esa cincónica. No, no, me enojé. No, no, me enojé. Sacalo. Che, estaría para que se suscriban así de nuevo, ¿no? Que el método de Wallah sigue estando. No, no, por favor. Sí, sí, sí. Nada, este Romel es una poronga enorme. Pero poronga me comió la prostituta como mal. No, por favor, la migra de mierda esa, chico. No, es un montón este clip, boludo. No, pará, 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 pará. Pará, 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 pará. No digas eso. Bueno, no sé por qué dice estupidez, bro. Pará, 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 calmá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, amigo, paré. Ew, ayer Juan estaba re cagado, hermano, ¿eh? Amigo, escuchan esto. No sé, yo tampoco, no sé, boludo. Yo me salgo, chavales, tío. Vésela. Ya la escuché, a ver. Joder, hay que buscar una llave acá. No, no ven, no, no. ¿Eh? ¿Qué pasó, Juan? Después de esto, ahorita, de nuevo, ¿no? Nunca lo escuché tan cagado, amigo. Qué padre, que te acabo el mal, güey. Ese fue el verdadero ladrido de... ¿Puede ser que haya gritado de nuevo? Encima después de tener que editar el video. ¡Wow! Barbacoa, muchas gracias. ¿Agrito? Gracias, Barbacoa, por esa suscripción. Gracias, Cami, por regalar esa suscripción. Muchas gracias. Gracias, Cami, gracias. Gracias, Cami, muchas gracias. A ver. A ver, a ver. Amigos, es un montón ese grit. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? A mí me está pasando la vida de cariño, por de nada. A mí me lo está pasando como el ojo. No, no, estaba re cagado, amigo. Es re cagón el hijo de puta, ¿eh? Uno en Ventana con AP, creo. ¿En Ventana con AP, creo? En Ventana con AP, creo. Bueno, creo que es viewer, me parece. Para no escuchar bollo. Uno en Ventana con AP, creo. No, este es buenísimo, ¿eh? Es un capo. Y bajale a los gráficos. Dice... Sí, sí, tranquilo. ¿De cuánto es con cuidado? Romel está manejando en contramano, Romel. Romel es el otro lado. Ahí va, ahí va. Sí, sí, tranquilo. Voy con cuidado. Es un estúpido, hermano. Sí, sí, yo tranquilo. Voy con cuidado. Sí, sí, tranquilo. Yo conduzco con cuidado. ¿Qué? Tranquilo, yo conduzco con cuidado. Es un estúpido. Mirá, vená esta. La aprendí a 100% luchar. Sentate, vos. Amigo, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué fue eso? No muere más, hijo. No muere más. Ah, no, el vante. Chaval, se realejaron, boludo. Yo no me di cuenta. No lo escuché. Es que yo estaba tan vivido que ni lo escuché. Te juro, no me di ni cuenta. ¿A gané? Sí, sí, sonada. Una balita cada una, mirá. Esto es solución a ser. Pero, ¿qué es donde con esto? Ah, eso estaba chiteado. Pero, boludo, andá la concha. Tu madre siempre me clipean en esta situación. Una balita cada una. Esto es solución a ser. Una balita cada una, mirá. Esto es solución a ser. Encima, ¿cómo dice? Ah, mirá. Ah, 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 ah. A la izquierda, el sector. ¿Qué sector? Sí, estamos acá. En el acústico 0-2. No, ahí te hice un montón, me acuerdo. Mirá cuenta vía, ¿cuánta vía tiene, boludo? Hola. ¿Este cuál es, boludo? Sí. No. Bueno, cagamos. A las 2 y media se apaga la computadora. Pero chupame la pija. Es que el hijo decía, mirá si mi novia me va a decir a qué hora apago la computadora. Pero tomátela, dice. No. Bueno, cagamos. A las 2 y media se apaga la computadora. Pero chupame la pija. No, el mejor clip de mi canal, amigos. Bueno, de los mejores, de los mejores. Ah, boludo. Ah, ya sé. El del centro abajo. Pará. El del centro abajo. Pará. Re caliente, Eduardo. Gracias, amigo. Gracias. ¡Boludo! No, ¿qué fue ese? ¡Boludo! Nah, es un montón. No, EW. Hermano, el... No. Ay. Ay, puto. EW, paraste, mío. Con este juego, no se dan una idea a lo que me cagué. Les juro. Es el del... El de la monja. Este juego fue el que peor me la hizo pasar junto al You Must. Me asustaste, Gabriel. Es que... EW, me asustaste, gordo. Entré re confi... Amigo, la vi re tarde, amigo. Lo que me costó, mirá. ¡Ya baja! EW, no, EW. EW, no, EW. EW, me asusté un montón, eh. Me asusté un montón, boludo. No. No, no, no. Un hecho... ¡Aaah! 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 Bro, he continuado mejor calidad, viste. ¡Aaah! ¡Aaah! en la vida real me regalé como 400 juegos de terror y si, jugalo boludo, en honor a mi este juego es re fuerte a mi me re costo se me rompio el juanca si se hace el pelo tu que me decís estoy acá picando re caliente hablas con cagüe hablando de cagüe donde estas? no se no se pará que es ese ruido? que paso? no se veia justo di vuelta a la camara que es ese ruido? aparte justo di vuelta a la camara en una curva boludo cae 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 que es ese ruido? que paso? movete no lo remate a bambi no este es buenisimo boludo asi la goto viaja la gorda puta pará que esta amigo esta temblando es que yo creo que el gordo se paro y como pesa 300 kilos le temblequeo la voz boludo asi la goto viaja la gorda puta asi la goto viaja la gorda puta nooo boludo acá esta completo boludo que? si Estos streams los terminaba sin voz, boludo. No, no, en serio, eso no es un pollo. Ustedes se acuerdan cómo terminaba con la voz los streams, boludo. No, no, no. Estás jugando al POU, ¿no? ¿Les juro? No, 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 Feli, yo me acuerdo perfectamente. No es ningún 50-50, boludo. Les juro. Terminaba hablando así, boludo. ¿Tengo que seguir comentando los...? ¿Te puedo seguir comentando? ¿Te puedo seguir? Bueno, sí. Seguí comentándome las ventajas de tener a Monson Prime. Sí, no, boludo, tenía... Ahí tenés, Feli, la prueba, boludo, de que tenía la voz hecha pija. Vale, sí. Seguí comentándome las ventajas de tener a Monson Prime, dale. No, no, yo me acuerdo. Pero no menos. La última, pero no menos. Bueno, bueno, y la última, pero no menos. A eso me lo tomo, boludo. ¿Cómo le pueden salir tantos pollos, boludo? Bueno, loco. Mira. Aparte, Juanca, ya que arrancamos de esa... ¿Estás ahí, Juanca? No, estaba hecho pija, boludo. ¿Cómo? Este sigue, este sigue. Este sigue, este sigue. Sigue. ¿Sigue? Sí. Me contestó de sí. Sigue. ¿Te contestó, Juanca? Sí. ¿Estás ahí, Juanca? Sí. ¿Ya, Juanca? ¿Te sentís bien? De este tipo de bolina, amigo. Yo no te puedo creer, eh. Qué tarado. Me hostearon, boludo. Claramente me hostearon, boludo. Yo nunca tendría esta cantidad de gente. ¡Ay! Soy malísimo. Pero la puerta del orto. No te puedo decir. Me hosteó Sion, Caue. ¿Y yo? ¿Y yo? No. No, bueno, mira. Me estaba yendo re mal, boludo. No, no, no. Dale, dale. Dale, dale, dale. Terrible, pero mire. Sí, sí, sí. Porque caiga la pelotita, vamos a esperar. Cayó en el número 11. Número 11, negro. Felicidades a los ganadores y felicidades a los perdedores. Gracias por darme el sueldo, ahora me retiro. ¿Cuánto que le pego al número Lightning, mirá? Mirá, amigo, Juan. Ahí va, ahí va. No, este es un montón, hermano. No, este fue legendario. Este es legendario, hermano. Este es un montón, hermano. No, no, no. No hay posibilidades físicas, boludo. Tres al tres. Salió el tres, metió el tres dólares al tres. Yo tenía tres dólares encima. Tenía mil tres dólares. Sí, sí, sí. Me sobraban tres. Tiró rojo, dale, un rojo. Salió el tres de nuevo, amigo. Tiró los dados dos veces, le tocó en los dados dos veces el tres. Silencio. Dos de 500, dale, cagón. Mirá si ponía dos de 500. Sí, boludo. Estaban expectativas, cotizaban a los 100. Tres fichas de 500. Eh, retarado, mira. No, retarado era el más inteligente del mundo. Mira, era el más inteligente. Ahora va a salir, mirá, el tres ahí. ¡No! ¿Cómo te f***? Evo, ya que me haya sorprendido porque salió el tres es un montón, boludo. Imaginate. No, para no puede ser muy bueno. ¿Cómo puede ser, amigo? 200, amigo. No puede ser, boludo. Es un montón, amigo. ¿Vos te das cuenta de las posibilidades? Primero que me sobran tres dólares, justo en ese momento. Que Happy tire los dados dos veces en su mesa y le salga el tres las dos. Que toque el lightning y que salga. Es una posibilidad en millones, eh. En millones. Es una entre millones, boludo. En serio. No, Evo. Qué cagazo que me hizo pegar este pendejo de mierda. No, es un tarado. Se le dio una pena, brother. ¡Ay, me cagé! Me asusté de vuelta. Qué estúpido que soy. Se le dio una pena, brother. ¡Ay, me cagé! Es como hacerle los ojitos. Es que estaba hablando re concentrado, ¿eh? Parece que se cierra los ojos re automático, boludo. Evo, me pego un cagazo. ¡Ay, me cagé todo! ¡Te resustaste, boludo! ¡Ya me asustaste, boludo! ¡Qué hijo de mierda! ¡Re caliente! Le pasamos el formulario, boludo. ¡Eje puta! Yo no puedo creer como Fede abrió ese link con el screamer, amigo. Te juro. Es un tarado, eh. ¡Boludo! ¡Hijo de puta! Mirá que le dijimos, no abras el link. No lo abras, no lo abras. Que hace el estúpido, ahí lo abre. ¡Dios mío! ¡Ay, hijo de puta! Bueno, basta, 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 basta. ¡P합니다! ¡Es unamana,岐! ¡Señor de puta! ¡Si! Gracias por ver el video.